¿Qué es el grupo Hamas? El grupo Hamas se ha dedicado a hostigar a Israel durante tantos años lanzando los misiles permanentemente, pero esto ha cruzado el límite. Y hoy, quiero decirlo francamente a pueblo boliviano, nosotros nos vamos a encargar de hacer desaparecer al Hamas. El conflicto no es con Gaza, no es con los civiles de Gaza, es con estos criminales que no solo tienen secuestrada gente de muchas nacionalidades, sino que han secuestrado a su propia población y los han usado como escudos humanos durante todo este tiempo.